Alfa, yo no soy un hombre de calle, pero si me desacato, tú eres el responsable. Oigan esto mi gente, oigan esto, miren esto, miren esto. No hay manera de no reaccionar a la nueva canción o al nuevo dembow reggaetón, tenemos que decirle así, porque es una evolución del alfa, señores, escuchen esto. La pastilla y la hui lo tienen encurazado. Cuando él dice que lo tienen encurazado, quiere decir que a él lo tienen encura. Y ustedes dirán, pero santo, tú no eres de vocero. Yo no soy de vocero, pero no hay manera, no hay manera de dejar pasar desapercibido la nueva canción del alfa con Farruko. Y repite, lo tienen encurazado. Si lo vemos al alfa ahí, nuevamente con sus carros de lujo, tenemos por acá su nuevo Bugatti, como lo pueden ver. Señores, y es que todos recordamos lo que pasó con el alfa, su Bugatti, que fue quemado, sabemos la historia, y gracias a Dios, él logró comprar otro más caro. Señores, primer artista dominicano, principalmente de vocero, que se compra un vehículo tan cotoso. Miren qué pinta, señores, una pinta de extraterrestre, entiendes el señor, una pinta de extraterrestre. Miren ahí detrás cómo tiene ese Y y su nuevo Bugatti, mírenlo ahí. Reaccionamos, reaccionamos, porque el alfa ha llevado la música urbana a otro nivel. Todo el que sea dominicano tiene que sentirse orgulloso, porque el alfa, señores, nos está representando, no solamente el arte dominicano, está representando a nosotros, los dominicanos, no solamente a nivel internacional, sino a nivel mundial. Ustedes pudieron ver una mezcla primero de tecno, y ahora hace como una transformación con reggaetón también. Miren, miren qué liga esos colores, miren esos colores con la pinta que tiene, miren, ese azul oscuro del mismo color de su Bugatti, de su carro. Señores, y es que el hombre solamente es feliz cuando tiene su juguete deseado. Y ahí tenemos al alfa con su juguete deseado. Oigan eso, nadie se pasa con él porque él lo tiene amenazado, amenazado. Señores, el alfa tiene muchísimos enemigos. Ustedes pueden ver que el alfa aquí, esto es una música, señores, bailable, bailable, posiblemente no tenga muchas letras, pero es una música, señores, de mambo violento, es un dembow ligado con rap. Esto va a hacer, señores, que la música o el dembow dominicano evolucione a otro nivel. Que nadie lo aguanta, señores. Señores, quiero que vean lo que está pasando aquí. Y si ustedes pueden ver, dos vehículos diferentes, con dos aviones diferentes. ¿Dónde este señor haría ese video? Le van para abajo, yo para arriba y para arriba. El yate que yo quiero tiene un aeropuerto arriba, te molesta. ¿Ustedes dijeron eso? Que el yate que él quiere, tiene un aeropuerto arriba. Quiere decir que posiblemente él esté diciendo que lo próximo que viene es un yate, mi gente. Esta es como pechuga la gorda en blu, porque tú llevas tanta vida que tú quieres ser de blu. Tú eres como la jocamos. Señores, y miren la liga de colores que utilizaron al hacer este video tan profesional. Miren, miren, los colores rojos resaltan acá en cuanto a los vehículos. Miren acá entonces, de este lado, como tenemos el otro color con una pinta que como lo dije, parece detrás de esta pinta cambia de color. Señores, dependiendo en el lugar en que se encuentre, refleja el ambiente. Y miren para acá, miren cómo se rodea de unas mujeres hermosas. Miren esa que está vestido de rojo. Una mujer grandísima. Y lo que más me gusta de este, si ustedes pudieron ver, las mujeres estuvieron ahí y la mostraron, pero no lo hicieron de manera vulgar como lo hacen muchas veces otros artistas enseñando la chapa. Eso, eso, hay que darle un 10. Y como ustedes pudieron ver, estamos hablando de una canción, señores, para bailar en los parties y en la discoteca. Esto, señores, quiero que sepan que esto salió en el día de ayer y ya tiene 2 millones de evitas antes de las 24 horas. Miren qué sonido, señores, miren qué sonido. 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 Señores, ese era el artista secreto. O sea, Farruko que venía, que lo dijo, vamos a darle para atrás. dicen dicen que el alfa y el cantante farruco son como si fueran hermanos señores y es y es yo sé que ustedes dirán que yo no soy de esa área pero señores no hay manera de no reaccionar porque al alfa con esta canción hay que darle un 10 ustedes pudieron ver ustedes pudieron ver que hay una liga hay una liga diferente mamos aquí como le dije anteriormente es como una evolución o sea que el alfa podemos decir que ha hecho que el dembow evolucione con esta canción quiero que sepa que esta canción esta canción señores del alfa nos va a representar a los dominicanos a nivel nacional hasta el momento hasta el momento no ha visto ningún otro cantante urbano también cantante urbano que haya llegado a este nivel como lo ha hecho el alfa miren eso miren eso como le dije anteriormente miren las damas como están por ahí y sus movimientos son lentos no vemos aunque es una canción bailable pero bien aunque es una canción muy valable de mambo violento podemos ver cómo no no están siendo tan vulgar como estamos impuestos a ver estos dos desboceros dominicanos en sus vídeos si ustedes pueden ver si ustedes pueden ver ahora cuando entró farruco señores farruco es un cantante también internacional que tiene su nombre poco poco han tenido la oportunidad de cantar con farruco la nota me tiene un tabiando bueno en la web tienen encorazado a ti y la web tienen encorazado a ti y ahí vuelve y dice que lo tienen encorazado señores señores esto es para de sacar bueno la gente señores que me está viendo ahora y que no se haya suscrito a este canal pues que lo haga que le tenga la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de le me gusta si le gusta nuestro contenido y la web tienen encorazado a ti y la web tienen encorazado señores este es el mejor canal del mundo señor incluso el hombre se volvió cológrafo aquí miren los vales y sus prendas mirenlo acá dentro del helicóptero hay pateles señores aquí él utiliza unos idiomas que son muy urbanos y que ya se han estado internacionalizando gracias a nuestros artistas dominicanos principalmente por el alfa ahora ahora entramos a un técnico entienden y un colorido bien encendido que muy poco video lo tienen podemos ver una calidad enorme señores acá en la producción de este video miren eso dos millones y pico de visita en menos de 24 horas señores le estaré dejando el enlace de este video en la descripción por ahí para que lo vean completito ustedes ven como cambia como cambia el sonido aquí el ritmo lo cambia señores y pone la gente a gozar esto estará explotando todas las discotecas y pares a nivel nacional y mundial y aquí podemos ver señores algunas figuras en influencia que me encantó esa parte él utilizó algunos influencia dominicano que tuvo muy bien eso aunque el alfa actualmente no vive en el país podemos ver que utilizó también chicas dominicanas de su nacionalidad así que eso también hay que enumerar bueno señores ustedes pudieron ver ya ustedes pudieron ver y disfrutar y disfrutar de lo que es señores encurazao así es que se llama la canción la gente que se haya conectado ahora y que no se haya suscrito al canal pues que lo hagan que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones denle me gusta si le gusta nuestro contenido yo sé yo sé que muchos dirán santo tú siempre habla mal del dembow que es bueno siempre hablaba más hablaba más yo no era seguidor del alfa no me gustaba las canciones del alfa las canciones del alfa pero es que ahora ahora con esta canción desde que salió me ha despertado la curiosidad de cubrir más sobre la vida del alfa también he visto algo muy diferente que hay en esta canción del alfa y otras y también podemos decir como le dije anteriormente el alfa nos está representando a nivel mundial con esta canción quiero que sepa que los dominicanos tenemos que sentimos orgulloso por tener señores un antista urbano de esta caraña como dicen quiero que sepan que todavía 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 no había un dominicano de música urbana que hubiese llegado tan lejos o escalado tan lejos como lo ha hecho como lo ha hecho el alfa y por eso tenemos que apoyar los señores lo tenemos que apoyar es una música bailable está bien chévere tiene poca pocas malas palabras o vulgaridades incluso ustedes pudieron ver como las mujeres no mueven su chapa están brincando ahí están bailando y están gozando pero no mueven la chapa como está muy pronto a ver en los dembow dominicanos que casi siempre por eso es que casi ni veo no es que no me gusta pero no me gusta ver como ponen las mujeres de manera vulgar y que a enseñar su cuerpo no me gusta eso así que ya ustedes saben para mí fue todo un placer y hasta la próxima gracias